...señor, no, y yo vine para cantar. Usted no me va a mandar a mí a cantar. No, señor, no, señor. Yo aquí me voy, me voy a complacer a este pueblo. Aquí en el pueblo me ven con mucho gusto. Yo aquí voy a las 4, la mañana a las 5, cantando. Pero usted no sea tan saco, tan lambón. El título de esta canción le gusta a todo el mundo. ¿Qué dice? Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni para gastar ni a la planta. Y si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni para gastar ni a la planta. Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla. Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla. Por eso la plata que cae a mis manos La gasto en mujeres bebida y bailar. Por eso la plata que cae a mis manos La gasto en mujeres bebida y bailar. No hay mundo pelea, no hay mundo pelea, no hay mundo pelea Si guardo mi herencia, si entierro un tesoro Todo loco soy yo Ya proveen que el diablo de aquella riqueza Es donde bobolla la gloria de Dios Hay que proveen que el diablo de aquella riqueza Es donde bobolla la gloria de Dios Es donde bobolla la gloria de Dios Arriba Montecristo Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Me saluda Amayo Castro Mi querido Comera Mi hermano Santo Herrera Un empresario por fe Te quiero mierda Y acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es Se acabó la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy muerto buscando Ya ya están peleando lo que yo dejé Y en el cementerio estoy muerto buscando Ya ya están peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae a mis manos La gasto en mujeres Mi vida y bailando Por eso la plata que cae a mis manos La gasto en mujeres Mi vida y bailando Y guardo un herencia sin tierras tesoros Todo loco soy yo Y aprovecho el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Y aprovecho el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Y se aprovecho el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Y se aprovecho el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Gracias Montecristo Dios los bendiga